buenas chavales bienvenidos un videito más para el canal de black clover mobile y bueno este va ser un vídeo cortito más que nada explicativo y bueno de buena noticia no ya por fin han hecho oficial sale el día 25 vale el juego de black clover mobile tanto en jp como en corea y bueno vamos a ver un poquito las noticias que lo que han puesto no tenemos que ir a coreana y las japonesas que lo que han puesto que horario oficial de apertura revelado consulta horario de apertura oficial vale la hora todavía no lo han dicho vale que le irán poniendo pero que ya sale el día 25 o sea estamos a día 15 quedan 10 días para que salga el jueguito no y una de las cosas que ponen en el foro vale que no lo han puesto aquí es que se puede pre descargar vale se puede pre descargar el día 23 martes y el día 25 jueves ya sale el jueguito así que está atento el día 23 pero descarga el jueguito y el día 25 vamos a empezar a darle caña de la buena que ganita teníamos ya sólo falta que venga la global así que nada más solamente eso un poquito de explicación y demás y poquita cosa sobre lo que hay no aquí a esperar lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao